Música Bueno, ahora si que... oye... Eh, asi que me gustan de PCG o lo... Eh, bueno, no me... Bueno, estamos aquí con Minecraft.ro Remasterizado Bienvenidos, que estamos aquí con Minecraft corto o do, remasterizado Y bueno, también en la universidad Así que ustedes empiezan a explicarlo como si estuviera Minecraft corto o do, remasterizado Entonces... Hoy me levanté a las nueve de la mañana A las nueve y media de la mañana Y ya son las nueve y media de la mañana Así que de hoy el seco de aquí Así que la gente no puede hacer un videito Sobre Alex 17, la de ese película muda Y creo que en la misión Hace bastante PCG, lo que me gustaría Alex en película muda 11 Y también... Mente y decías Así que justamente Alex justamente me decía Aquí vamos La vaca ha vuelto La vaca ha vuelto El toro ha vuelto Matase el toro La de mi puta presidente Gracias Lobito por matar al toro O sea... El toro ya está de vuelta El toro ya está de vuelta Tienes marigones Buena gente ha vuelto Y también ni me decía Por ti los hilos Bueno, luego vamos a ver una película Entonces he hurtido Y también ni me decía Sobre de esto Así que bueno Así que también Tienes cías Así que tengo armadura No me gustaría No me gustaría Así que el de hoy O dos semanas Así que Lobito te viene El solamente A ver Así que vamos a ver Una película para todo suerte Es imposiblemente para tanto No me la puedo creerlos Ay Dios mío Creo que Los aldeanos Los comerciantes animadas Y los Coles Han sido encerrados Vamos Lobo Tenemos que entrar Tenemos que entrar al cinema Ay quédate ahí Ay Dios mío No me la puedo creerlo Los malos aldeanos Ni maigones Ni malos idios Dos Si no te quedan Aú Ay No sé El posible Que no mató al devastador Lo perros Se devastador Que no atacas, lobito Au, au, au Au No, mandó un número que mató al devastador Bastador Mato a lo Au 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 Que hiciste Au No se mató al devastador 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!